Gente sabrosa, rebarica de tu aniversario, báigalo Hola gente Camalito Hola, Camalito ¿Por qué se que esté? Así Tú pensarás que mentira ha sido fácil Tú pensarás que mentira ha sido fácil No te equivoques, quise morir No te equivoques, quise morir Es el gol Hacer impresiones Debes saber que mucho yo te amaba Debes saber que mucho yo te amaba Pero el destino no se paró Pero el destino no se paró Y la mano arriba Levantando la mano, haciendo las palmas Levanté la mano, haciendo las palmas Las palmas arriba, que suena, que suena No hay remedio, no tiene caso seguirla No hay remedio, no tiene caso seguirla Pues esta noche quiero dormir Pues esta noche quiero dormir Pues cantaré Y olvidar los recuerdos Pues cantaré Y algunas veces me hizo llorar Y algunas veces me hizo llorar Tú tan lenta, yo tan pobre ¡Qué desgracia para mí! Tú tan lenta, yo tan pobre ¡Qué desgracia para mí! ¡Qué desgracia para mí! Tú tan lenta, yo tan lenta, yo tan pobre ¡Qué desgracia para mí! Tú tan lenta, yo tan pobre ¡Qué desgracia para mí! ¡Seguridad, toque! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No pare, no pare, no pare, no pare, no pare! ¡No, no, no!